que se llama sufragio ese sufragio al que todos tenemos acceso a él a partir de los 18 años implica que si usted está interesado en imponer sus ideas en imponer sus criterios, usted simplemente agarra se busca unos empresarios que le patrocinen usted hace un proyecto político, busca dos o tres gente que le crean a usted y usted arranca con un proyecto político usted pierde la presidencia y usted se alza con el poder ¿por qué yo digo esto? porque yo he visto a partir de las declaraciones del presidente de la república que yo la comparto en su totalidad dije inclusive ayer en mi comentario que algunas cositas que le hacían falta simplemente había que agarrarse pero comparto 100% las medidas que tomó el presidente de la república totalmente hice un llamado ayer a la unificación de todo el país y los sectores productivos, los sectores vivos de este país para apoyar al presidente en esto ahora, yo he estado escuchando algunos algunos pelafutanes alguna persona consciente también otra persona muy respetada también sin número de personas, de todo, un conglomerado completo que tienen sus propias opiniones de si el presidente tiene razón o no tiene razón mire, señores, usted no tiene que coincidir con el presidente es más, no coincida nada con el presidente usted agarra, hace lo que yo le estoy diciendo usted se busca tres empresarios que inviertan miles de millones de pesos en usted usted se busca gente que crea en usted en su discurso y usted apira la presidencia entonces usted impone usted su idea y ya, porque no es posible un país no se puede sustentar sobre la base de que 10 millones de personas cada uno quiera imponer su idea diferente recuerda a José Ingeniero simple y el hombre mediocre no, no, es que es así, señores entonces, no puede ser que todo lo que en este país haga el PLD o haga el presidente está mal mire, yo soy yo soy uno ustedes lo saben, eh yo soy un PLDista que creo en la autocrítica creo en eso y no es verdad que todo lo que mi partido hace y mi gobierno está bien ahora, señores esto no es un momento para eso yo lo dije ayer esto es un momento para colaborar esto es un momento para que el que pueda aportar algo lo aporte pero si usted no puede aportar nada pues cállese la boca y tránquese en un inodoro o métase en el inodoro y aparezca después de Semana Santa porque tienen alto a uno está bajo ya vamos con Alfredo está cortando la expresión de mucha gente pero que tienen cansado a uno todo está mal vamos Alfredo buenos días nueva vez mire la hora sí decirle oiga háblate a pasado mañana y ya recuerdo que es un programa que dura coge el turno mío coge el turno mío y háblate a pasado mañana el sin flow después del comentario oye yo quiero decirle a la audiencia y a mis compañeros del panel que yo soy amante de la democracia que yo lo único que pido en la democracia es que se me permita a mí expresar lo que yo quiero expresar no cogiste el diplomado pero que después después de eso yo cojo las armas las armas el sable y la bazooka y los tanques de guerra para que mis mis contrarios o quienes expresan una un criterio distinto a lo que yo pienso también tengan la oportunidad de expresarme y creo que es la mejor forma de enriquecer el debate público y de eso no está excediendo el escenario de tu mañana de ese crisol de opiniones y por eso lo voy a defender siempre señores este jueves entran en vigencia las medidas adoptadas por el gobierno ante el coronavirus lo hable que refresquemos alguna de ellas se recuerda que dentro de las medidas tomadas por el presidente de la república está el cierre de las fronteras del aire del mar y tierra esto indica que solo entrarán aviones y barcos que van a permitir el abastecimiento de suministros del país la suspensión de la docencia hasta el día 13 de abril es bueno también recordar eso el cese de los espectáculos públicos hay unos artistas que van a algo ahí a un como es un house una cosa así desde un festival desde la casa está ahí el amigo Pavel Núñez en la cabeza un grupo de artistas que desde su hogar van a transmitir en vivo a través de las redes sociales su participación para darle algún tinte o color a esta difícil situación es bueno recordarlo ya que están suspendidos los espectáculos públicos en una cuarta medida está también la suspensión de las actividades comerciales excepto los establecimientos como colmados supermercados estaciones de combustible farmacias laboratorios y otros centros ese es mi comentario y el voto en casa quería recordarlo el voto en casa quería recordar esas medidas si bueno promueve el voto en casa esta humilde para allá va a Irán voto en casa y allá irá a la pampara entonces también quedan limitadas las visitas y la circulación de personas en clínicas y hospitales también hay dos laboratorios autorizados para hacer las pruebas del virus del COVID-19 que es Amadita y referencia eso es un tema la gente se está quejando que está en 4.500 pesos la gente se está quejando se han acordado referencia dijo ayer 2.000 pesos referencia dijo ayer 2.000 pesos que bueno usted ve que esto hay que mencionarlo 2.000 pesos se le está pidiendo si se le está pidiendo a las aseguradoras de riesgo de salud a las ARS que asuman dentro del plan médico verdad que sean cubiertas estas pruebas bien entonces miren bien no es para eso el estado de emergencia como para bien señores en el ambiente político hay que destacar lo siguiente Greini tiene una imagen ahí esto no se detiene porque lamentablemente lamentablemente esto ha caído dentro de nuestras elecciones ya hay un 96.54% de los colegios computados ya resultados arrojados por la junta central electoral donde pónganme la imagen ahí para que podamos ver como van el desempeño de uno de las dos principales fuerzas políticas del país donde se dice que ya eso es del miércoles eso es hasta ayer miércoles los resultados municipales mirenlo ahí donde el partido de la liberación dominicana y aliados tiene una una totalidad de 184 alcaldes y directores municipales es decir eso es en conjunto y el partido revolucionario moderno tiene 185 alcaldes y directores municipales ¿se pegó? aunque aunque en cuanto a los municipios cabeceras ya habíamos establecido que el PRM se llevó los principales pero lo importante es que ahí está la expresión del voto universal es decir voto a voto persona por persona es decir la diferencia entre una y otra fuerza política en cuanto a lo que tiene que ver en cuanto a lo que tiene que ver en los votos expresados en las urnas en las urnas se puede ver claramente que que hay una distancia muy corta entre ambos partidos se habla de 1.5 Manuel porcentualmente hablando 166 mil votos de diferencia eso me acuerda cuando uno tenía una novia y le decía vamos a dar un tiempo ¿tú te acuerdas? que tú tenías una noviecita y quería terminar con ella pero le decía vamos a dar un tiempo ¿me acuerdas de eso? señores miren déjeme esa gráfica esa gráfica adelante el fredo yo le iba a dar una felicitación esa gráfica vamos a darle un tiempo la felicitación señores miren aprovechar aprovechar de parte de tu mañana y también de nosotros de manera muy particular para felicitar a una persona yo sé quién es a quien yo aprecio mucho a quien yo quiero muchísimo Susi una persona que goza de todo mi aprecio de todo mi cariño es bueno que ustedes sepan señores que yo conocí al PLD a la edad de 14 años yo conocí al PLD por esa persona para que ustedes sepan a la edad de 14 años hoy te quiero felicitarte te quiero muchísimo tú lo sabes que te adoro mucho Susana en el día de hoy está cumpliendo 54 años para que lo sepan pero no diga la edad ella lo dice 54 años ahora está una muchachita vamos a estar claro doctor Aquino un abrazo a su esposo el doctor Aquino señores Susana de verdad tú sabes que te quiero mucho un abrazo espero que la pasen muy bien ella sale con Susi y deja a Susi recogiendo los platos y ella en el medio una estrella una estrella señores ¿qué es la palabra que dijo Fupu a las fuerzas públicas? ¿por eso son eso? ¿qué es lo que son? estoy preguntando ¿son Fupu? señores no voy por tiempo porque usted no acepta que lo interrumpa no yo no acepto pero como quiera me interrumpe ¿qué es lo que la iglesia señores? ¿qué es lo que la iglesia es la máxima representación de lo que la iglesia ¿y qué es lo que Dani lo medía? la máxima representación de lo que la iglesia ¿y qué es lo que tu líder? ¿y qué es lo que tu líder? tu líder es democrático ¿no verdad? hasta el propio Lutero te vamos a permitir que te retrate si no lo que te viene ya tú sabes lo que es y por eso se lo llevaron y se lo llevaron a Lutero y se lo llevaron no me someto a ley a la hora a la hora de interpretar a Dios y se lo llevaron y se lo llevaron si me escuchas vos hablas aquí a tú quieres hablar a tú quieres hablar del caso Jorreelio tú quieres que hablemos al caso Jorreelio tú quieres que hablemos al caso Jorreelio hasta la madre Teresa de Calcuta la llamaron dijeron eso que usted hace no de la iglesia eso no es la línea de nosotros terminaron haciendo eso oye tú puedes hablar de Rogelio ahora te recuerdo tú quieres que hablemos Romelio tú quieres que hablemos que el presidente de tu partido te va a montar oye tú quieres que hablemos de su propia iglesia que el primero que sea beneficio de Rogelio el PLD el PLD tiene su propia iglesia no me provoquen a mí no me provoquen usted habla de la iglesia tiene que venir aquí con Rogelio que le va a una pedra tienen que venir con cojones aquí tienen que venir con cojones tienen que venir con cojones lo explico por séptima vez cuánto muchachos de Rogelio por ahí esperé que yo no hacer hay que colegir lo siguiente es bueno y ahí y ahí bueno capitalizar estos tipos malditos y ahí y ahí y ahí y ahí Gracias.